¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuartel general asegurado, vigilado. Cuartel general asegurado. U.A.V. listo para despliegue. Aquí Falcon 3-0, entiendo. Cuartel general neutralizado. Nueva ubicación en camino, esperad. Caza vitro aliado en posición. Nuevo cuartel general identificado. Misil de crucero aliado lanzado. Cuartel general activo, acto. Vamos en el cuartel general, esperad. Hemos asegurado el cuartel general. Vamos a ganar, seguid así. Menos de un minuto. Remuerdos no disponibles. Esperad a la siguiente oleada. Buen trabajo, os habéis ganado el pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!